Esta es la pantalla correspondiente al menú principal de la aplicación Velocidad, Móviles y Razonamiento Matemático. Presenta cinco botones numerados que te permiten acceder a cada uno de los cinco bloques de actividades que propone. En el bloque 1, aprenderás a manejar un cronómetro para medir con precisión el tiempo que tarde un coche de carreras en recorrer un circuito. Utilizarás, también, el cronómetro y la calculadora para calcular velocidades. Aprenderás a interpretar gráficas y tablas que registran el espacio recorrido por un coche según pasa el tiempo. Practicarás el completado de tablas tiempo-espacio. El paso de una pantalla de actividad a otra es muy sencillo. Basta con que pulse sobre los botones de flecha, siguiente o anterior, que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Hemos llegado al bloque 2. En la parte inferior izquierda, se muestra un botón, logotipo de la aplicación que nos permite regresar al menú principal. De nuevo hemos regresado al bloque 2. En el se te proponen 20 retos diferentes. En 10 de ellos tienes que averiguar el punto en el que se encontrarán los coches, desplazando una marca sobre el circuito graduado y luego pulsando el botón Comprobar. Si los coches se mueven, es que has acertado o superado el reto propuesto. En cada uno de los otros 10 retos propuestos, tendrás que ajustar correctamente las velocidades de los coches para que se encuentren en el punto indicado por la marca circular. En este mismo bloque, se presentan gráficos dinámicos que te ayudarán a comprender cómo averiguar el punto en que se encuentran los coches así como el tiempo que tardan en hacerlo. También hay problemas resueltos para que los estudies y comprendas. Y otros, con huecos, para que tú los resuelvas completando. Otros problemas propuestos, los resolverás con la ayuda de los gráficos, haciendo tantas simulaciones como desees. Como puedes observar, esta pantalla, te propone 10 retos o problemas diferentes que puedes resolver ajustando correctamente los valores de la distancia y de las velocidades de los coches. Pulsamos sobre el botón, que nos lleva al menú principal.